Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar el Celta de Vigo en el arranque de su participación en la Liga de España frente al Leganés, al equipo que viene de ascender. Así que el Celta de Vigo en su propia cancha le va a dar la bienvenida, por supuesto en bala de dos al Leganés, a ver cómo le va en la feria al equipo recién ascendido. El Celta viene de ganarle un amistoso al Real Valladolid por 2 a 1, es lo único que hizo en el segundo semestre. Y el equipo Leganés viene de ganarle el 5 de junio, la última fecha, 1 a 0 al Mirandés por la segunda. No registramos partidos entre sí por acá, no sé cuál es el inconveniente, pero no hay, no tengo. Pero bueno, vamos a las alineaciones. El equipo de Vigo va a ir con Álvarez en portería. A Sergio Álvarez, Mayo, Roncaglia, Gómez y Joni, Díaz y Vaz, Sisto, Pablo Hernández, Orellana y Iago Aspas. El equipo Leganés va a ir con Cerantes en portería. Marín, Montovani, Medjani, Bustinza, Timor y Sastre. Simanovki, Gabriel Díaz y Guerrero como ariete. Con respecto a... Tengo algunos tips. El Celta Vigo está invicto en los últimos 9 partidos como local en Liga. Atención. Es muy fuerte ahí en Balaidos. Bueno, triunfo. Vamos a dar un triunfo de Celta Vigo entre 1 y 0 y 2-0. Vamos a ir por el 2-0 y Iago Aspas como el jugador con más posibilidades de marcar en este encuentro. Así que lo que tenemos, porcentaje 70% triunfo Celta, 20% empate, 10% para el Leganés. Así que eso es lo que tenemos para este partido. Les quería decir que no se olviden, abajo en descripción está la cuenta de Instagram. Por Instagram van a ir los parlay, las combinadas van a ir por Instagram, más allá de alguna otra cosa que vamos a sumar también. Hay por Instagram, así que no se olviden, ya se están sumando un montón. Vayan sumándose a Instagram porque seguro que en la semana va a haber más parlay. Así que en la semana los fijos y combinadas, más allá que quizá no esté el partido hecho en pronóstico y predicción, por razones a veces de tiempo, sí va a estar quizá la combinada en el Instagram. Así que sumense al Instagram y bueno, no se olviden de ayudar, los que saben cómo ayudar y los que no saben cómo ayudar, también en descripción está el Facebook personal, se agregan y me preguntan cómo ayudar. Más allá de eso también están todas las vías de comunicación, el grupo de Facebook, también les interesaría sumarse allí para el ida y vuelta y para todo lo que hacemos ahí. Así que bueno, nada más por este encuentro, enormes gracias, abrazos de gol para todos.